Muy buenas a todos, chavales y coche bien, es un nuevo vídeo, estamos a bordo del Bulldog, eh Del... el Bulldog, le llamamos Bulldog, eh, unos amigos De hecho le prometí a... a un amigo Uy, esto es un tier medianamente bajo Le prometí a un amigo hace bastante tiempo Eh... hacer este vídeo, de hecho no me gusta salir aquí porque ahora van a snipear Ahora mismo me pueden dar, en cuanto llegue aquí A ese T-34, me van a poder dar Y eso es una mierda Es una mierda horrible Pero tengo que correr más Lo tengo prácticamente con todas las piezas Y mira que lento soy Estoy... soy lentísimo para tener todas las piezas, eh De hecho llevo la Sabot No me gusta bastante, me cago en la autopausa No me gusta... no me gusta mucho la Sabot Perfora mucho Pero tiene mucha probabilidad de rebote Y es algo que me... me... me tiene harto Porque dices, vale, perfora yo que sé 250.000 milímetros Y le disparas yo que sé a un T-34 Que vale que tenga vías Pero le disparas a un T-34 y rebotan todas Y es como, joder Tiene mucha probabilidad de rebote Pero... pero... pero bueno Es... no sé Es... Tiene que dar muy perpendicular para entrar Es algo que me vuela la cabeza Porque digo, ¿pa' qué quiero toda esa perforación? Si me das un grado de inclinación Y ya tiene rebote No, no, no Es algo que me... que me vuelve loco Pero bueno Eh... Por cierto Hay un easter egg en este tanque No os lo voy a decir, eh Quiero que lo descubráis vosotros mismos Lo de... el easter egg De por qué se llama Bulldog Vale, ahí está Uh, ¿lo ves? Esa es la cosa Perfora un huevo Pero tiene que dar perpendicular Ojo También es un Tiger, eh No iba a rebotar en un Tiger Eh... No me quiero asomar Soy muy blandengue Soy muy blandito yo Soy de... de Corchopan Soy de... de Porespan Soy como los churrillos estos de Piscina Pues igual De Piscina No de Piscina Piscina no existe Eh... Ahí está, vale Le ha disparado Eh... No hay por aquí tampoco No, por ahí no Habréis visto ya el easter egg Si no lo habéis visto Estáis muy locos Eh, hola Uh, qué buena Pues... Sí He hecho la coña, vale Le he puesto un dogue Bueno, le he puesto un dogue en cada lado Pero... Esa es que era la coña Digo No me ha costado casi nada, eh Hacerlo Y realmente Tengo que hacer una skin Una skin pintando el tanque entero de dogue Con... Como si fuese la... La piel ¿Sabes? Un fur de dogue Todo entero Así como si fuese un pan El pan mismo Pues igual Todo... Todo pintadito La verdad es que mola, eh Mola bastante El dogue Aunque no, no tiene escala de brillos Ni nada Pero bueno Algún día me curraré la... Esta También hace mucho tiempo Estaba haciendo una skin de... De interceptor de policía Para el J7 Pero como se me jodió el ordenador Pues la perdí Entonces, va Lo acabé dejando Pero bueno, sí Hubo un momento que me dio Por hacer bastantes skins Por cierto Hoy os quería comentar Porque he empezado No me he levantado hoy por la mañana ¡Uy! ¡Hola! A ver, combustible Bueno, todo... La tripulación de arriba está bien Que te desaparezca Porque después de todo Tengo APCR A ver si no te mueves Se va a mover en el momento exacto No, mueres Ahí está Si peta la munición Mejor también Pero... Pobre... Pobre Stiger, eh Pensar que esto es de Corea Pensar que el Bulldog es de Corea O más Madre mía La verdad es que yo me lo imaginaba más rápido En Arcades era rápido Pero en realistas Es como que... Le cuesta mucho acelerar Eso sí, es rápido, eh Es rápido He llegado a pillar 70 Alguna que otra vez Pero... Es como muy puntual De todas formas Eh... Bueno, a lo que iba O sea, estaba esto Me he levantado Y me he puesto a pensar, ¿no? Sobre el realismo de War Thunder Se me había ocurrido a mí Bastantes cosas De hecho, por culpa Ya os conté Que estaba haciendo el juego No estaba haciendo... No estaba haciendo el juego De War Thunder de mi manera Porque no puedo permitirme Hacer un Free to Play Primero necesitaría hacer Un juego de pago Que la gente pagase Y entonces ahí ya Con el capital de ese juego Sí podría hacer un Free to Play Porque a mí me gusta más Hacerle un Free to Play Porque lo veo con más potencial Aunque un juego de pago También está bien Pero... Ni de palo voy a hacer Un juego que cueste 60 pavos Me parece un robo 60 pavos Por ejemplo Los Battlefield Me parece un robo 60 pavos por un Battlefield Directamente Por ejemplo El Battlefield 1 He jugado Y realmente Es demasiado arcade O sea, por ejemplo Los aviones son mierda Exactamente igual que en el 4 En el 3 En Battlefield 3 Los aviones estaban bien Como estaban La gente se quejaba De que estaban OP La gente no se queja De que está OP La gente no sabe volar Ese es el puto problema Que como no saben jugar Está OP Porque ellos no lo pueden usar Que es el 90% Del problema del mundo Pero... Por ejemplo Los tanques son OVNIs Tío El tanque gira la torreta Más rápido Que un LAV En el Battlefield 4 Eso no puede ser O sea La verdad es que Para ser sinceros Me imaginaba Que el Battlefield 1 Fuese más rollo Bad Company Pero bueno Tampoco es que os diga Que está mal Han quitado la clase de ingeniero Que era mi clase favorita Pero bueno Me lo imaginaba Más realista Era consciente De que era un Battlefield Ojo Ojo Pero es Demasiado arcade Para ser un Battlefield Para mi gusto Es demasiado arcade Para ser un Battlefield Eh Que soy aliado Anormal Eh Eh No No Vale Estoy vivo Iba para Para el El Flapping Weird Ojo Porque ahora Ese tanque está muerto Y si le apetece salir Pues me ha jodido la vida Me voy a pirar de aquí Porque no estoy haciendo nada No estoy haciendo nada Bueno A lo que íbamos Estaba hablando sobre el realismo Y me estaba Y digo bueno Pues voy a comentar Las cosas de estas Estuve hablándolo solo Para mi mismo Es que no tengo amigos Pero Eh Si Estuve hablando para mi mismo Y dije hostia Pues Pues tengo así un poquito de Un poquito de De razoncilla Y digo voy a comentarlo Porque me interesa saber vuestra opinión Y Me gusta leer vuestros comentarios Pese a que hayan Subnormales en los comentarios Que me los sé Que son suscriptores míos Y que los tienes que querer ¿No? Es como un hijo Por muy retrasado que sea Lo tienes que querer Pero es que Hay gente Que está suscrita A mi canal Y me comenta a diario Que agradezco Que me vean Y que me comenten Pues que son retrasados ¿Voy a cortar el vídeo? No Es que no Es que no sé Si cortarlo Porque no está pasando nada A ver Creo que aquí a la izquierda Hay uno A ver si es verdad Sí, sí Hay bastantes Pero ojo Porque soy un bulldog A ver Vale, vale Ahí está ¡Wow! Voló Ya no está Pero no había No había un H1 Aquí No había un H1 Pues nada Macho No, es que no No hay nada Está llenando De polvo Mi decal No me gusta Pobre polvo Uy Has paureado uno Has paureado uno A ver ¿Cuándo serás double? Quiero que seas double Y se han matado Serán mongolos La Ay, Dios mío Uy, eso es nuevo Ese Ese es nuevo Es un Tiger 2 Estoy Estoy behind the radar Estoy down the radar Under the radar A ver Ya te puedo dar Te puedo Ahí está Crítico Artillero Comandante No sé qué pollas Muy bien Ahora voy a ver si entra Debería de entrar la bala por aquí A ver si le peto el tanque Más o menos Vale, la siguiente va A los conductores La siguiente está muerto ya A ver, ojo porque hay otro Estoy Stealth Ahora Vale, ahí está el tanque Ya está Muerto Caramba Al agua, al agua, al agua No, no, no voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Bueno, pues la coña por la que ¿Dónde está mi...? Ay, Dios mío No puedo ver el blanco de los prismáticos En el minimapa Bueno, pues la... La coña de por qué vino todo esto el realismo Es porque me acordé yo de cuando jugaba al arma Que realmente no me llegó a gustar nunca del todo Y por eso lo dejé de jugar tan pronto Apenas jugué un mes o dos meses o algo así Pero bueno, yo era piloto de helicópteros de transporte La verdad es que siempre he tenido un don Para ser piloto de helicópteros de transporte Para dar los laterales a las minigun y todo este rollo De hecho en Battlefield quedaba muchísimas veces primero Sin llegar a hacer ninguna baja Simplemente por asistencia piloto O marcado o reaparición en el helicóptero Simplemente por eso pues ya... Ya quedaba primero La verdad es que se me daba muy bien, eh Battlefield se me daba muy bien hasta el... Hasta el 3 A partir de ahí... Perdió... Battlefield perdió mi interés, tío El Bad Company fue el mejor El 2 El 1 también era muy bueno Y el 3, bueno Los cazas eran la hostia Y era también muy bueno Pero el 4 ya... El Hardline, bueno Y ahora el 1 es muy arcade Para mí el 1 es... A mí ya se me ha pasado A mí ya se me han pasado los años de... De Battlefield O bueno No los años de Battlefield Sino que han visto los creadores de Battlefield Que hacerlo al estilo COD les da más ventas Que vale Que son listos, coño Esa es la idea, ¿no? Pero... No sé Para mí me ha perdido muchísimo ya Pues... La coña es que yo recuerdo Pues estábamos dos helicópteros, ¿no? Y estaba hablando con el otro helicóptero Total que hicimos una estrategia Teníamos que conquistar una ciudad Por así decirlo Llegar a una ciudad No me acuerdo cuál era No sé No me acuerdo He estado cerca de Crash, ¿no? Eh... ¡Uy! ¡Hola! A ver, a ver, a ver, a ver Munición Munición, munición, munición Ahí está Bueno, si mato todo también Está muy, muy bien Pues la cosa es que... Eh... La cosa es que... Pues eso Hicimos una estrategia Y entonces teníamos misiles Y pues gente Y fue muy bueno Porque... Eh... El tipo y yo Barrimos los tanques Que había detrás de un edificio De cuatro o cinco plantas Una cosa así Barrimos todo Con los misiles Y... Cuando eso Pues yo dejé a la gente En el tejado de la azotea Y él dejó a la gente Detrás del esto Y estaban todos nuestros tanques Y tal Atacando por el frente Entonces Una vez hicimos eso Eh... Él se puso En la parte delantera Del edificio Con el artillero En el lateral Y yo me puse En la parte trasera Entonces Mientras los nuestros Iban bajando por el edificio Nosotros íbamos Disparando con la Minigum Con... El artillero iba Disparando con la Minigum Creo que tengo uno detrás Vale No se ha liado Estaba Disparando con la Minigum A las puertas O sea Las ventanas Y tal Mira Ahí hay uno Está disparando a las puertas Y... Ahí está Y... Coño Y pues Los aliados Mientras iban bajando Y los enemigos Que intentaban salir Por la puerta De atrás Estaban Los tontos Que habían dejado Ahí atrás Con el helicóptero Campeando Y cargándoselo Y es que fue una maniobra Horriblemente Bien ejecutada Realmente no No me gusta arma Pero... Esa era de las cosas De sensación de integridad Por ejemplo En Red Orquesta No hay mucho Es muy individual Pero hay una sensación De equipo Aún Por ejemplo En Red Orquesta Los squad leader Y los team leader Son muy Muy necesarios Realmente Realmente Los squad leader Tienen que mantenerse En la línea frontal Vivos Para que respawnee La gente allí Y tienen que darles Coordinadas Al team leader O al sargento Polla Al que mande Y el team leader Tiene que estar vivo Para pedir radares Para pedir artillerías Las coordenadas Y esa cosa Si se hace bien Se gana la partida Y el comandante Es muy importante En ese juego Pero realmente Es individual Pero ahora lo que digo Es yo Fuera de la fantasía Y fuera de los límites De los juegos Que yo os digo Es imposible Tener 200 tíos En una partida Si es posible Porque a ver El Star Wars Battlefront En el 2002 Creo Tenía Me parece Que 100 por equipo Entonces Se podría perfectamente Pero bueno Una pequeña observación Así De hecho Hay uno allí A ver si Ahí está Crítico Artillerio cargado No sé qué es Creo que es un Tiger 2 Es un Tiger 2 A ver si me da la bala Y le doy en el Ya no le doy En ningún lado Pues a mí me gustaría Poner ahora La visión El ejemplo En vuestra cabeza Imaginaros Yo que sé El desembarco de Normandía Vale Y todo se empieza En la playa Vale Se empieza en la playa Yo que sé Shermans Jumbos M10 M18 Contra Tiger 1 Jod Panthers Cosas así Y infantería Imaginaros infantería Por poner un caso Hay búnkeres Y los búnkeres No sé si habéis jugado Al Rising Storm De la versión De alrededor Que está Evidentemente Toma hostia Ahora va a salir uno aquí Ojo que me fulmina Ojo que me fulmina Ojo que me fulmina Me fulmino Socorro Hay un antiaéreo A ver Voy a marcarles A estos Hay un antiaéreo Ahí Matadlo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ahí está Tanque de combustible Incendio Buenísima Ahora se tiene que parar Quieto Un segundino Un segundino A ver si lo mato Ahora por listo Por haberme disparado Ahí está Por dispararme Pues imaginaos eso Que hay infantería y tal Y que los fortines Ligeros Fortines pesados Sean ubicaciones Que se pueden usar Con la infantería Como en Rising Storm En las islas De Pues eso Japonesas Que están Adrincherados En los bunkers Y tienes que ir Subiendo la colina Mientras tal Pues más o menos eso Entonces digamos Que habría Un trabajo en equipo Por ejemplo Los sermas y la infantería Están petadas ahí En la playa Y bueno Pues por ejemplo Para ayudarlos A avanzar Pues que estén Los aviones Dando apoyo Por ejemplo Pero no me refiero Que sea un poco más realista Porque por ejemplo No vais a ver Un B-24 Atacando a fortines O atacando a tanques Que es lo que nos obligan Ahora en el juego Ah tengo un B-24 Me tengo que cargar Un PT El liberator No se usaba Para eso Realmente No servía Para esa mierda Entonces pues yo que sé Por ejemplo Yo lo que te digo Es que haya un mínimo De integración Digamos que Hay un C-47 Un avión de transporte Para que no lo sepáis Y que pues la infantería O pueda spawnear En la playa A pegarse O que pueda spawnear En el C-47 Y pues yo que sé El C-47 Que vaya Volando Que pues sirva Para tirar paracaidistas Y Y ya está Y pues yo que sé Hay un Hala de Mustangs Hay jugadores Que son Mustangs Pues esos se tienen Que encargar De cargarse los cazas Para que el C-47 Llegue Una vez el C-47 Llega Por ejemplo Pasa por encima De las líneas enemigas Y pues tira Los paracaidistas Yo que sé En la ciudad De Normandía Entonces lo que hacen Esos paracaidistas Es atacar por la espalda A toda la línea defensiva De pues yo que sé De los alemanes Que están defendiendo la playa Que no van a hacer nada Y que van a morir Pero se van a llevar Un mínimo De resistencia De las playas Atrás A su A su casa A la ciudad Porque los tienen que matar Igual no hacen nada Igual sí Pero ya han distraído Un mínimo Y gracias a las defensas Que se Que pues que han quitado Pues igual los aliados Consiguen avanzar Evidentemente Los jugadores con antiaéreos Estarán ahí Para impedirlo Pero para eso Están los aviones de ataque Con misiles Para cargarse eso Y yo que sé Por ejemplo Los liberatos Pongamos que el enemigo En vez de spawnear en la ciudad Spawnea fuera de la ciudad ¿No? Pues yo que sé Los liberatos Los B-17 Todo este rollo Se dedican a cargarse Pues las calles Por las que entran A la ciudad O lo que sea Pongamos que Pues yo que sé Que sé Que Que War Thunder Tenga destrucción real Y se pueda hundir el suelo Que no sea Cosmético Que es como Como está ahora El War Thunder O sea Tú tiras una bomba Y hace un cráter Pero el cráter es de pega ¿No? Pues pongamos que el cráter Es realista Voy a ir hacia ahora Pongamos que el cráter Es realista Pues yo que sé El B-24 Puede llegar a reventar Las calles de acceso A la ciudad Y yo que sé Que le den puntos Por destruir infraestructura ¿No? Las calles Tal Algo así Y entonces pues Los enemigos A la hora de llegar A la ciudad Está todo reventado Y pues vale Van a llegar igual Pero con los baches Y tal Pierden velocidad Y entonces tardarán Un poquito en llegar Yo que sé Que les den Que realmente sería esa La coña ¿No? Y que haya así Como un mínimo De trabajo en equipo Que No sé ¿Sabes? Algo Algo así Pero tampoco No sé si me explico Realmente me gustaría eso Y no me gusta El sistema de realistas De respawnear Por puntos No Que sea como Battlefield Que sean tickets Y que la gente Spawne sin parar Hasta que se queden Sin tickets Pues que haya tickets De tanques Que haya tickets De tanques pesados De tanques ligeros De tanques medios De infantería ¿Sabes? Y cuando te quedes Sin tickets De eso Pues te veas forzar A spawnear De otra cosa Ahí está La mierda ¿No? Algo así Por ejemplo ¿Sabes? O sea Si por ejemplo Si por ejemplo Tú tienes 100 tickets De cazas Si te derriban 100 cazas Pues a joya Agua Te quedaste sin cazas Ahora solo puedes salir De bombardeo De avión a ataque Eso sí Que cada jugador Tenga sus vehículos En plan Tienes 50 tickets De medium bomber Eso sí Si por ejemplo Estás jugando En tier 5 Y te gastan los tickets De medium bomber Un B18 Un bolo Pues mira Ese tío es gilipolle ¿Sabes? Pero es lo que hay ¿No? O sea que por ejemplo Solo haya 80 jugadores Pero que se tengan que repartir Estratégicamente En el equipo Entre ellos Decidan Oye pues no tenemos Suficientes bombarderos Oye pues no tenemos Suficientes cazas Pues que ellos En el equipo Se vayan organizando Entre ellos Que es la coña Del trabajo en equipo Aunque sé que eso sería Un poco difícil Pero bueno Eso ¿No? Que se use para esas cosas Que haya un Que haya un asedio Porque por ejemplo En Red Orquesta Vale que no sea tan Trabajo en equipo Pero Hay como una línea imaginaria Que tienes que ir empujando O retrocediendo No sé si me explico Tiene que haber un mínimo De asedio No puede ser Que un Bulldog Se cuele hasta su base Mientras que ellos Están perdiendo Que sí que se puede hacer Pero que no debería De ocurrir ¿Me explico? No debería de ocurrir Esa mierda Que se pueda colar Pero que debido A un gran número De jugadores que hay Pues haya más sensación De línea El problema de esto Es que somos 16x16 En un mapa muy grande Y muy variado Que está muy bien No digo que no Pero hay muy poca gente Por partida Como para hacer Una guerra De verdad ¿Sabes? Si esto fuese una guerra Un Bulldog No se podría colar A lo loco De verdad El del Foque Wolf Es que es gilipollas Tío Me ha fallado Todos los ataques Y ahora se suicida Es que es invención Y está inmortal Aquí llego mi vida Ha fallado Muy bien A ver si pasa esto Superviviente Es que soy ¡Furia Coraza! He sido el mejor! Pero bueno Eso es la cosa Que ahora En War Thunder Pues haya Un mínimo De trabajo En equipo Porque ahora El único trabajo En equipo Que existe En War Thunder Es Tú te comes El tiro por mí Salgo Lo mato Y adiós Que te follen Y muere el tío Ese es el único Trabajo en equipo Que hay actualmente En War Thunder Pero bueno Por ejemplo 30 tíos O 40 tíos 40 tanques Ya no te digo Que eso Pero por ejemplo 40 tanques Por partida En Polan Aquí Aquí habría trabajo En equipo Porque es muy cerrado El mapa Y pues estarían Todos en un Tira y afloje Constante Y yo creo Que esa es la idea Algo así A ver Vamos a ver Si puedo cargarme Ahí va el árbol ¡Hola! Estoy aquí He tirado un árbol No, no ¿Qué ha pasado ahí? Ah, vale He salgado No, no he salgado No Ah, no Es un camión Es que Antes no había camión De hecho ¿Hay alguien por aquí? ¿Quién está sonando? Ah, vale Coño Yo que sé, tío Me estoy volviendo loco Ahí hay uno Por cierto No sé si salió O ese enemigo Vale, está muerto A ver Voy a echar un vistazo Aquí atrás Antes de nada A ver si hay algo ¿No? Vale No hay nada Bien Vamos a centrarnos En la parte frontal Ahora Creo que tengo un bulldog aquí Un bulldoguesito Sí, hay un carro de combate ¡Epa! ¡Epa! ¡Pum! ¡Bien! ¡El tiro selectivo! He matado todo Es el mejor tiro del mundo Condutor y artillero Adiós A ver Vamos para atrás Es muy buen tiro ese A mí me jode más Cuando me hacen eso un bulldog Digo Pero matame un tiro, cabrón ¿Sabes? Es una sensación de De Pero qué huevos A ver Hay algo por aquí ahora Me ha entrado una especie de tiranosaurio en el ojo ahora mismo No sé qué cojones me ha entrado en el ojo Pero me estoy muriendo Y no veo bien Ojo izquierdo desactivo Estoy inconsciente Ahora mismo ¡Ah! ¡No veo! No veo una mierda Hostia, no veo Oye, fuera de bromas Ay, que no veo Ay, me ven por saco al ojo, tío Me lo quito Qué susto me has dado, macho A ver, ¿hay o no hay enemigos? A la mierda Capturo Aquí estoy ¿Ya? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¿Qué cojones ha pasado? No lo sé Hola Debería recargar antes que tú Pero no lo voy a hacer Y voy a morir horriblemente Oye, ¿por qué tarda tanto en recargar esta mierda? Por favor Iba a salir de B-29 Pero he dicho Mira, ¿sabes qué? Que mejor salgo de F-7 Y de hecho tengo los Tiny Team De... Es el 3, ¿vale? Es el versión óxido No sé por qué me ha... La verdad es que los cohetes ahora mismo son mejor que las bombas Sinceramente De hecho quitaron lo de la Soul Fuse Para poner que la onda expansiva hacia arriba es brutal para matarte Vale No sé si estará vivo o muerta esa mierda ¡Uh! Estaba viva ¡Eh! ¡No, no, 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 no Una mierda No vas a disparar Es un Kugel ¿Lo intento matar? Es una locura No le puedo hacer un beso de tornillo al Kugel, eh No, no puedo A ver si se lo cargan Yo creo que sí Creo que le han dado No, le han matado a otro Por cierto, ¿vienen cazas, enemigos? Sí, hay uno allí No sé qué es Bueno, ahora vamos Hemos caído ya en pérdida Y voy a ver si me cargo ese Kugel Ojo porque El F7 tiene El misil central tiene otro tipo de caída Lo comprobamos en el otro episodio Que tiene... No lo he usado desde entonces, eh No os penséis que tengo un skill y una habilidad De nivel 100 Con esto ¡Eh! Ahí está ¿Está muerto, no? Sí, está muerto Vale, se lo han cargado Anulamos el ataque Por cierto, ¿el avión que venía? ¿Dónde está? Ah, ahí, ¿qué es? No sé qué coño es Parece un P-Shooter Un Stuka Algo así Es muy raro A ver, vamos a ver lo que es Voy con el misil Me la suda No pesa mucho Me parece que pesa 100 kilos Una cosa así A ver, ¿cuánto pesa el misil? No, no puedo verlo A ver, ¿qué eres? Parece un Stuka Tiene rodas fuera, eso, eh Desde aquí Os puedo decir Sí, tiene pinta de Stuka Sí, sí, sí Tiene pinta de Stuka Tiene pinta de No le he dado No le he dado No le voy a dar, macho Joder Oye, pues era el Stuka De 6 de 20, eh Pues menos mal Que lo he matado desde lejos La verdad es que el Stuka Es una mierda, eh De blindaje No sé si es de esto Pero en este juego Es una mierda de blindaje Y que yo sepa Era bastante duro El Stuka A ver, la caída de balas Está por ahí ¡Uy! ¿Por qué poco? Se ha desviado Para la derecha ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Gracias!